A tu mirada ya tontaba como en un sueño pegueo Corriendo como un loco por los supermercados Tienes mi corazón encontrar para comprarlo Buscando caros por todas partes algo mío para guardarlo De repente algo llama a tu atención entre los congelados Roqueados de consumidores que luchan para mirarlo Necesitaban ser el primero en llegar para comprarlo En el bordoño de clásico, rosa, brillante, hasta trigo y helado Corazón congelado Colorante, estabilizante Azúcar, salí, vinagre Corazón congelado 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 Corazón congelado, colorante y estabilízate, azúcar salí vinagre, corazón congelado, colorante y estabilízate, azúcar salí vinagre, ya que está hecho el corazón de una mujer. Corazón congelado, colorante y estabilízate, azúcar salí vinagre, corazón congelado, colorante y estabilízate, azúcar salí vinagre, vamos a ver. Corazón congelado, colorante y estabilízate, azúcar salí vinagre, corazón congelado, colorante y estabilízate, azúcar salí vinagre. Corazón congelado, colorante y estabilízate, azúcar salí vinagre, ya que está hecho el corazón de una mujer.